Los Magdalenas por Octavio Renni y Alfredo Carr Bienvenidos a la otra programa de Cucina. Me llamo Octavio. Y me llamo Alfredo. Y hoy nosotros hacemos los Magdalenas de España. Venga. La historia de los Magdalenas. Octavio, ¿qué es la historia de los Magdalenas? Magdalenas se nombran de María Magdalena. ¿Por qué María lloró para el crucifixo de Cristo? Y cuando ensopa las Magdalenas en leche, los Magdalenas lloró. Sí, y los Magdalenas hicieron en la Edad Media para días de festivo. Y aquí hay los ingredientes de Magdalenas. Vamos a cocinar. Primero, laven las manos. Ahora, prendan al horno a 200. Y aquí hay los ingredientes de los Magdalenas. Miran un medio taza de azúcar y pongan a la izquierda, no derecha. Ahora, batan los huevos y combinan con el azúcar. Prendan la hornella y fundan la mantequilla en una sartén. Pongan en el cuenco de mezcla. Rayen el limón. Oñaden la leche. Y ralladura de limón. Y mezclen. En una cuenca de mezcla nuevo, añadan harina. Y el polvo de hornella. Y también un poco de vainilla. Ahora, combinen con el primero cuenco. Mezclen mucho. Distribuyan en los papeles de pastelito. Pongan en el horno. Y esparan 20 minutos. Y ahora, ¿qué? El básquetbol. ¡Venga! Para tres. ¡Sí! Es fácil. Los Magdalenas están completos. ¡Mmm! ¡Delicioso! Muy bien, Alfredo. Muy bien, Octavio. Muy bien, Octavio.